Estuvimos hablando con la presidenta de la Comisión Séptima, la senadora Norma Hurtado, sobre la audiencia pública a propósito de la reforma pensional. En este importante encuentro participan ciudadanos, delegados de colpensiones, expertos y sindicatos. Estamos trabajando para la conformación de los pilares propuestos por el Gobierno Nacional, pero que sean sostenibles en el tiempo. Se está trabajando también para que el fondo que va a tener la guarda, la custodia de los ahorros de los trabajadores colombianos, tenga gobernanza, seguridad jurídica, pero también pueda tener inversión que dé rentabilidad a estos ahorros pensionales. En el Congreso de la República se discutirá el articulado en los próximos días, en aras de entregarle a los colombianos una vez más digna y motivar a los trabajadores a cotizar desde temprana edad. Se va a trabajar todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos, de los derechos de los trabajadores, de los colombianos, que durante años han ahorrado y que sueñan al tener más de 57 años las mujeres y 62 años los hombres puedan acceder a una pensión digna. En la mesa técnica con el Ministerio de Trabajo se dieron grandes pasos como salvaguardar el subsidio de Colombia Mayor a los más de 1.7 millones de adultos mayores, atraer a más jóvenes que coticen en el sistema para respaldar a la sociedad vulnerable y el Fondo de Solidaridad que favorecería a la población con ingresos inestables, entregándoles la oportunidad de acceder a su pensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!